Capítulo 26. La tesis de Aramis. De Artagnan no había dicho a Portos nada de su herida ni de su procuradora. Era nuestro Bearnes un muchacho muy prudente, aunque fuera joven. En consecuencia, había fingido creer todo lo que le había contado el glorioso mosquetero, convencido de que no hay amistad que soporte un secreto sorprendido, sobre todo cuando este secreto afecta al orgullo, además, siempre se tiene cierta superioridad moral sobre aquellos cuya vida se sabe. Y. De Artagnan, en sus proyectos de intriga futuros, y decidido cómo estaba a hacer de sus tres compañeros los instrumentos de su fortuna. De Artagnan no estaba molesto por reunir de antemano en su mano los hilos invisibles con cuya ayuda contaba dirigirlos. Sin embargo, a lo largo del camino, una profunda tristeza le oprimía el corazón, pensaba en aquella joven y bonita señora Bonacieux, que debía pagarle el precio de su adhesión, pero, apresurémonos a decirlo. Aquella tristeza en el joven provenía no tanto del pesar de su felicidad perdida, cuanto de la inquietud que experimentaba porque le pasase algo a aquella pobre mujer. Para él no había ninguna duda, era víctima de una venganza del cardenal y, como se sabe, las venganzas de su eminencia eran terribles. Como había encontrado el gracia a los ojos del ministro, es lo que él mismo ignoraba y sin duda lo que le hubiese revelado el señor de cabo y si el capitán de los guardias le hubiera encontrado en su casa. Nada hace marchar al tiempo ni abrevia el camino como un pensamiento que absorbe en sí mismo todas las facultades del organismo de quien piensa. La existencia exterior parece entonces un sueño cuya ensoñación es ese pensamiento. Gracias a su influencia, el tiempo no tiene medida, el espacio no tiene distancia. Se parte de un lugar y se llega a otro, eso es todo. Del intervalo recorrido nada queda presente a vuestro recuerdo más que una niebla vaga en la que se borran mil imágenes confusas de árboles, de montañas y de paisajes. Fue así, presa de una alucinación, como de Artagnon Franqueo, al trote que quiso tomar su caballo, las seis a ocho leguas que separan Chantilly de Crevecteur, sin que al llegar a esta ciudad se acordase de nada de lo que había encontrado en su camino. Solo allí le volvió la memoria, movió la cabeza, divisó la taberna en que había dejado a Aramisi, poniendo su caballo al trote, se detuvo en la puerta. Aquella vez no fue un hostelero, sino una hostelera quien lo recibió. De Artagnon era fisonomista, envolvió de una ojeada la gruesa cara alegre del ama del lugar, y comprendió que no había necesidad de disimular con ella ni había nada que temer de parte de una fisonomía tan alegre. Mi buena señora le preguntó de Artagnon, ¿podríais decirme que ha sido de uno de mis amigos, a quien nos vimos forzados a dejar aquí hace una docena de días un guapo joven de 23 a 24 años, dulce, amable, bien hecho y además herido en un hombro? Eso es precisamente pues bien, señor sigue estando aquí. Bien, mi querida señora dijo de Artagnon poniendo pie en tierra y lanzando la brida de su caballo al brazo de Planchet. Me devolvéis la vida, ¿dónde está mi querido Aramis, para que lo abrace? Porque, lo confieso, tengo prisa por volverlo a ver perdón, señor, pero dudo de que pueda recibiros en este momento, ¿y eso por qué? Es que está con una mujer Jesús. No digáis eso, el pobre muchacho. No, señor, no está con una mujer pues, ¿con quién entonces con el cura de Montnidier y el superior de los jesuitas de Amiens? Dios mío exclamó de Artagnon, el pobre muchacho está peor no, señor, al contrario, pero a consecuencia de su enfermedad, la gracia le ha tocado y está decidido a entrar en religiones justo dijo de Artagnon. Había olvidado que no era mosquetero más que por interín, el señor insiste en verlo más que nunca pues bien, el señor no time más que tomar la escalera de la derecha en el patio, en el segundo, número 5. De Artagnon se lanzó en la dirección indicada y encontró una de esas escaleras exteriores como las que todavía vemos hoy en los patios de los antiguos albergues. Pero no se llegaba así donde el futuro Abad, el paso a la habitación de Aramis estaba guardado ni más ni menos que como los jardines de Armida, Bacin estaba en el corredor y le impidió el paso con tanta mayor intrepidez cuanto que, tras muchos años de pruebas, Bacin se veía por fin a punto de llegar al resultado que eternamente había ambicionado. En efecto, el sueño del pobre Bacin había sido siempre el de servir a un hombre de iglesia, y esperaba con impaciencia el momento siempre entrevisto en el futuro en que Aramis tiraría por fin la casaca a las ortigas para tomar la sotana. La promesa renovada cada día por el joven de que el momento no podía tardar era lo único que lo había retenido al servicio del mosquetero, servicio en el cual, según decía, no podía dejar de perder su alma. Bacin estaba, pues, en el colmo de la alegría. Según toda probabilidad, aquella vez su maestro no se desdiría. La reunión del dolor físico con el dolor moral había producido el efecto tanto tiempo deseado, Aramis, sufriendo a la vez del cuerpo y del alma, había posado por fin sus ojos y su pensamiento en la religión, y había considerado como una advertencia del cielo el doble accidente que le había ocurrido, es decir, la desaparición súbita de su amante y su herida en el hombro. Se comprende que en la disposición en que se encontraba nada podía ser más desagradable para Bacin que la llegada de Deartagnan, que podía volver a arrojar a su amo en el torbellino de las ideas mundanas que lo habían arrastrado durante tanto tiempo. Resolvió, pues, defender bravamente la puerta, y como, traicionado por la dueña del albergue, no podía decir que Aramis estaba ausente. Trato de probar al recién llegado que sería el colmo de la indiscreción molestar a su amo durante la piadosa conferencia que había entablado desde la mañana y que, a decir de Bacin, no podía terminar antes de la noche. Pero Deartagnan no tuvo en cuenta para nada el elocuente discurso de Maese Bacin, y como no se preocupaba de entablar polémica con el criado de su amigo, lo apartó simplemente con una mano y con la otra giró el pomo de la puerta número 5. La puerta se abrió y Deartagnan penetró en la habitación. Aramis, con un gabán negro, con la cabeza aderezada con una especie de tocado redondo y plano que no se parecía demasiado a un gorró estaba sentado ante una mesa oblonga cubierta de rollos de papel y de enormes infolios. A su derecha estaba sentado el superior de los jesuitas y a su izquierda el cura de Montlidier. Las cortinas estaban echadas a medias y no dejaban penetrar más que una luz misteriosa, aprovechada para una plácida ensoñación. Todos los objetos mundanos que pueden sorprender a la vista cuando se entra en la habitación de un joven, y sobre todo cuando ese joven es mosquetero, habían desaparecido como por encanto, y por miedo, sin duda, a que su vista no volviese a llevar a su amo a las ideas de este mundo, Bacin se había apoderado de la espada, las pistolas, el sombrero de pluma, los brocados y las puntillas de todo género y toda especie. En su lugar y sitio de Artagnan creyó vislumbrar en un rincón oscuro como una forma de disciplina colgada de un clavo de la pared. Al ruido que hizo de Artagnan al abrir la puerta, Aramis alzó la cabeza y reconoció a su amigo. Pero para gran asombro del joven, su vista no pareció producir gran impresión en el mosquetro, tan apartado estaba su espíritu de las cosas de la tierra buenos días, querido de Artagnan dijo Aramis, creed que me alegro de veros y griega yo también dijo de Artagnan, aunque todavía no esté muy seguro de que sea Aramis a quien hablo al mismo, amigo mío, al mismo, pero que os ha podido hacer dudar tenía miedo de equivocarme de habitación, y he creído entrar en la habitación de algún hombre de iglesia, luego, otro error se ha apoderado de mí al encontraros en compañía de estos señores, que estuvieseis gravemente enfermo. Los dos hombres negros lanzaron sobre de Artagnan, cuya intención comprendieron, una mirada casi amenazadora, pero de Artagnan no se inquietó por ella quizá os molesto, mi querido Aramis continuó de Artagnan porque, por lo que veo, estoy tentado de creer que os confesáis a estos señores. Aramis se enrojeció perceptiblemente, vos molestarme, oh, todo lo contrario, querido amigo, os lo juro, y como prueba de lo que digo, permitidme que me alegre de veros sano y salvo. Ah, por fin se acuerda pensó de Artagnan. No va mal la cosa, porque el señor, que es mi amigo, acaba de escapar a un rudo peligro continuó Aramis con unción, señalando con la mano a de Artagnan a los dos eclesiásticos alabar a Dios. Señor respondieron estos inclinándose al unísono no he dejado de hacerlo, reverendos respondió el joven devolviéndoles a su vez el saludo llegáis a propósito, querido de Artagnan dijo Aramis, y vos vais a iluminarnos, tomando parte en la discusión, con vuestras lutes. El señor principal de Amiens, el señor cura de Montlidier y yo, argumentamos sobre ciertas cuestiones teológicas cuyo interés nos cautiva desde hace tiempo. Yo estaría encantado de contar con vuestra opinión. La opinión de un hombre de espada carece de peso respondió de Artagnan, que comenzaba a inquietarse por el giro que tomaban las cosas, y vos podéis ateneros, creo yo, a la ciencia de estos señores. Los dos hombres negros saludaron a su vez al contrario prosiguió Aramis, y vuestra opinión nos será preciosa. He aquí de lo que se trata, el señor principal tric en y tesis debe ser sobre todo dogmática y didáctica. Vuestra tesis, ¿hacéis? Pues, una tesis por supuesto respondió el jesuita, para el examen que precede a la ordenación, es de rigor una tesis, la ordenación exclamó de Artagnan, que no podía creer en lo que le habían dicho sucesivamente la hostelera Ibacín, la ordenación, y paseaba sus ojos estupefactos sobre los tres personajes que tenía delante de sí, ahora bien continuó Aramis tomando en su butaca la misma pose graciosa que hubiera tornado de estar en una callejuela, y examinando con complacencia su mano blanca y regordeta como mano de mujer, que tenía en el aire para hacer bajar la sangre, ahora bien, como habéis oído, de Artagnan, el señor principal quisiera que mi tesis fuera dogmática, mientras que yo querría que fuese ideal. Por eso es por lo que el señor principal me proponía ese punto que no ha sido aún tratado, en el cual reconozco que hay materia para desarrollos magníficos, utra que manus in benedicendo clericis inferioribus necesaria este Artagnan, cuya erudición conocemos. No parpadeó ante esta cita más de lo que había hecho el señor de Treville a propósito de los presentes que pretendía de Artagnan haber recibido del señor de Buckingham lo cual quiere decir prosiguió Aramis para facilitarle las cosas. Las dos manos son indispensables a los sacerdotes de órdenes inferiores cuando dan la bendición, admirable tema exclamó el jesuita, admirable y dogmático repitió el cura, que de igual fuerza aproximadamente que de Artagnan en latín, vigilaba cuidadosamente al jesuita para pisarle los talones y repetir sus palabras como un eco. En cuanto a de Artagnan, permaneció completamente indiferente al entusiasmo de los dos hombres negros, sí, admirable. Prorsus admirabile continuó Aramis, pero exige un estudio en profundidad de los padres de la iglesia y de las escrituras. Ahora bien, yo he confesado a estos sabios eclesiásticos, y ello con toda humildad, que las vigilias de los cuerpos de guardia y el servicio del rey me habían hecho descuidar algo el estudio. Me encontraría, pues, más a mi gusto, Facilius Natans, en un tema de mi elección, que sería a esas rudas cuestiones teológicas lo que la moral es a la metafísica en filosofía. De Artagnan se aburría profundamente, el cura también, ved que exordio exclamó el jesuita exordium, repitió el cura por decir algo, que malmodum interco elorum inmensitatem. Aramis lanzó una ojeada hacia el lado de de Artagnan y vio que su amigo bostezaba hasta desencajarse la mandíbula hablemos francés, padre mío le dijo al jesuita, el señor de Artagnan gustará con más viveza de nuestras palabras, sí, yo estoy cansado de la ruta dijo de Artagnan, y todo ese latín se me escapa de acuerdo dijo el jesuita un poco despechado, mientras el cura, transportado de gozo. Volvía hacia de Artagnan una mirada llena de agradecimiento, bien, ved el partido que se sacaría de esa glosa Moisés, servidor de Dios, no es más que servidor, oídlo bien, Moisés bendice con las manos, se hace sostener los dos brazos, mientras los hebreos baten a sus enemigos, por tanto, bendice con las dos manos. Además que el evangelio dice, imponite manus, y no monum, imponed las manos, y no la mano imponed las manos, repitió el cura haciendo un gesto por el contrario, a San Pedro, de quien los papas son sucesores continuó el jesuita, por rigite dígitos, presentad los dedos, estáis ahora ciertamente respondió Aramis lleno de delectación, pero el asunto es sutil, los dedos prosiguió el jesuita San Pedro bendice con los dedos, el papa bendice por tanto con los dedos también, y con cuantos dedos bendice, con tres dedos, uno para el padre, otro para el hijo y otro para el espíritu santo, todo el mundo se persignó, de Artagnan se creyó obligado a imitar aquel ejemplo el papa es sucesor de San Pedro y representa los tres poderes divinos, el resto, ordines inferiores de la jerarquía eclesiástica, bendice en el nombre de los santos arcángeles y ángeles, los clérigos más humildes, como nuestros diáconos y sacristanes, bendicen con los hisopos, que simulan un número indefinido de dedos bendiciendo, ahí tenéis el tema simplificado, argumentum omni denudatum ornamento, con eso yo haría continuó el jesuita dos volúmenes del tamaño de este, y en su entusiasmo, golpeaba sobre el San Crisóstomo en folio que hacía doblarse la mesa bajo su peso, de Artagnan se estremeció, por supuesto dijo Aramis, hago justicia a las bellezas de semejante tesis, pero al mismo tiempo admito que es abrumadora para mí, yo había escogido este texto, decidme, querido de Artagnan, si no es de vuestro gusto, non inutile est desiderium inoblatione, o mejor aún, un poco de pesadumbre no viene mal en una ofrenda al señor, alto ahí exclamó el jesuita, esa tesis roza la herejía, hay una proposición casi semejante en el Augustinus del heresiarca Hansenius, cuyo libro antes o después será quemado por manos del verdugo, tened cuidado, mi joven amigo, os inclináis, mi joven amigo, hacia las falsas doctrinas, os perderéis os perderéis dijo el cura moviendo dolorosamente la cabeza tocáis en ese famoso punto del libre arbitrio que es un escollo mortal, abordáis de frente las insinuaciones de los pelagianos y de los semipelagianos pero, reverendo, repuso Aramis algo atarullado por la lluvia de argumentos que se le venía encima, como probaréis continuó el jesuita sin darle tiempo a hablar que se debe echar de menos el mundo que se ofrece a Dios, escuchad este dilema, Dios es Dios, y el mundo es el diablo, echar de menos al mundo es echar de menos al diablo, ahí tenéis mi conclusión es la mía también dijo el cura pero, por favor, dijo Aramis, desideras diabolum, desgraciado exclamó el jesuita, echa de menos al diablo, ah, mi joven amigo prosiguió el cura gimiendo, no echéis de menos al diablo, soy yo quien nos lo suplica, de Artagnan creía volverse idiota, le parecía estar en una casa de locos y que iba a terminar loco como los que veía, solo que estaba forzado a callarse por no comprender nada de la lengua que se hablaba ante él pero escuchadme prosiguió Aramis con una cortesía bajo la que comenzaba a apuntar un poco de impaciencia, yo no digo que eche de menos, no, yo no pronunciaría jamás esa frase, que no sería ortodoxa, el jesuita levantó los brazos al cielo y el cura hizo otro tanto no, pero convenida al menos que no admite perdón ofrecer al señor aquello de lo que uno está completamente harto, tengo yo razón, de Artagnan yo así lo creo exclamó este, el cura y el jesuita dieron un salto sobre sus sillas aquí tenéis mi punto de partida, es un silogismo, el mundo no carece de atractivos, dejo el mundo, por tanto hago un sacrificio, ahora bien, la escritura dice positivamente, haced un sacrificio al señor eso es cierto dijeron los antagonistas y griega además continuó Aramis pellizcándose la oreja para volverla roja, de igual modo que agitaba las manos para volverlas blancas, además he hecho cierto rondel que le comuniqué al señor Boitur el año pasado, y sobre el cual ese gran hombre me hizo mil cumplidos, un rondel dijo desdeñosamente el jesuita, un rondel dijo maquinalmente el cura decidlo, decidlo exclamó de Artagnan, cambiará un poco las cosas no, porque es religioso respondió Aramis, y es teología en verso, diablos exclamó de Artagnan elo aquí dijo Aramis con aire modesto que no estaba exento de cierto tinte de hipocresía, decía, los que un pasado lleno de encantos lloráis, y pasáis días desgraciados, todas vuestras desgracias habrán terminado cuando sólo a Dios vuestras lágrimas ofrezcáis, vosotros, los que lloráis, de Artagnan y el cura parecieron halagados, el jesuita persistió en su opinión guardaos del gusto profano en el estilo teológico, que dice en efecto San Agustín, severus si clericorum sermosi, que el sermón sea claro dijo el cura pero se apresuró a añadir el jesuita viendo que su acólito se desviaba, vuestra tesis agradará a las damas, eso es todo, tendrá el éxito de un alegato de maese patruplega a Dios exclamó Aramis transportado ya lo veis exclamó el jesuita, el mundo habla todavía en voz en voz alta, altísima voce, seguís al mundo, mi joven amigo, y tiemblo porque la gracia no sea eficaz, tranquilizaos, reverendo, respondo de mi, presunción mundana me conozco, padre mío, mi resolución es irrevocable entonces, os obstináis en seguir con esa tesis, me siento llamado a tratar esa tesis, y no otra, voy, pues, a continuarla, y mañana espero que estaréis satisfeso de las correcciones que haré según vuestros consejos trabajad lentamente dijo el cura, os dejamos en disposiciones excelentes y, el terreno está completamente sembrado dijo el jesuita, y no tenemos que temer que una parte del grano haya caído sobre la piedra, otra al lado del camino, y que los pájaros del cielo hayan comido el resto, abescohélico mederuntillán que la peste lo ahogue con tu latín dijo de Artagnan, que se sentía en el límite de sus fuerzas a Dios, hijo mío dijo el cura, hasta mañana hasta mañana, joven temerario dijo el jesuita, prometéis ser una de las lumbreras de la iglesia, quiera el cielo que esa luz no sea un fuego devorador, de Artagnan, que durante una hora se había mordido las uñas de impaciencia, empezaba a atacar la carne, los dos hombres negros se levantaron, saludaron a Aramis y a de Artagnan, y avanzaron hacia la puerta, Batin, que se había quedado de pie y que había escuchado toda aquella controversia con un piadoso jubiló, se lanzó hacia ellos, tomó el breviario del cura, el misal del jesuita y caminó respetuosamente delante de ellos para abrirles paso, Aramis los condujo hasta el comienzo de la escalera y volvió a subir junto a de Artagnan, que seguía pensando, una vez solos, los dos amigos guardaron primero un silencio embarazoso, sin embargo era preciso que uno de ellos rompiese a hablar, y como de Artagnan parecía decidido a dejar este honor a su amigo, ya lo veis dijo Aramis, me encontráis vuelto a mis ideas fundamentales y, la gracia eficaz os ha tocado, como decía ese señor hace un momento, estos planes de retiro están hechos hace mucho tiempo, y vos ya me habíais oído hablar, no es eso, amigo mío claro, pero confieso que creí que bromeabais, con esa clase de cosas, vamos, de Artagnan maldita sea, también se bromea con la muerte y griega se comete un error, de Artagnan, porque la muerte es la puerta que conduce a la perdición o a la salvación de acuerdo, pero si os place, no teologicemos, Aramis, debéis tener bastante para el resto del día, en cuanto a mí, yo he olvidado el poco latín que jamás supe, además debo confesaros que no he comido nada desde esta mañana a las 10, y que tengo un hambre de todos los diablos ahora mismo comeremos, querido amigo, solo que, como sabéis, es viernes, y en un día así yo no puedo ver ni comer carne, si queréis contentaros con mi comida, se compone de tetrágonos cocidos y fruta, que entendéis con tetrágonos preguntó de Artagnan con inquietud entiendo espinacas repuso Aramis, pero para vos añadiré huevos, y es una grave infracción de la regla, porque los huevos son carne, dado que engendran el pollo ese festín no es suculento, pero no importa, por estar con vos, lo sufriré, os quedo agradecido por el sacrificio dijo Aramis, pero si no aprovecha a nuestro cuerpo, aprovechará, estad seguro, a vuestra alma o sea que, decididamente, Aramis, entráis en religión, que van a decir nuestros amigos, que va a decir el señor de Treville, os tratarán de desertor, os prevengo yo no entro en religión, vuelvo a ella, es de la iglesia de la que había desertado por el mundo, porque como sabéis tuve que violentarme para tomar la casaca de mosquetero yo no sé nada, ignoráis vos como dejé el seminario completamente aquí tenéis mi historia, por otra parte las escrituras dicen, confesaos los unos a los otros, y yo me confieso a vos, de Artagnan y Riega yo os doy la absolución de antemano, ya veis que soy bueno no os burléis de las cosas santas, amigo mío vamos a hablar, hablar, os escucho yo estaba en el seminario desde la edad de 9 años, y dentro de 3 días iba a cumplir 20, iba a ser abate y todo estaba dicho, una tarde en que estaba, según mi costumbre, en una casa que frecuentaba con placer, uno es joven, que queréis, somos débiles, un oficial que me miraba con ojos celosos leer las vidas de los santos a la dueña de la casa, entro de pronto y sin ser anunciado, precisamente aquella tarde yo había traducido un episodio de Judith y acababa de comunicar mis versos a la dama que me hacía toda clase de cumplidos e, inclinada sobre mi hombro, los releía conmigo, la postura, que quizá era algo abandonada, lo confieso, molestó al oficial, no dijo nada, pero cuando yo salí, salió detrás de mí y al alcanzarme dijo, señor abate, os gustan los bastonazos no puedo decirlo, señor, respondí, porque nadie ha osado nunca dármelos, pues bien, escuchadme, señor abate, si volvéis a la casa en que os he encontrado esta tarde, yo os haré, creo que tuve miedo, me puse muy pálido, sentí que las piernas me abandonaban, busqué una respuesta que no encontré, me callé, el oficial esperaba aquella respuesta y, viendo que tardaba, se puso a reír, me volvió la espalda y volvió a entrar en la casa, yo volví al seminario, soy buen gentil hombre y tengo la sangre ardiente, como habéis podido observar, mi querido de Artagnan, el insulto era terrible, y por desconocido que hubiera quedado para el resto del mundo, yo lo sentía vivir y removerse en el fondo de mi corazón, declaré a mis superiores que no me sentía suficientemente preparado para la ordenación, y a petición mía se pospuso la ceremonia por un año, fui en busca del mejor maestro de armas de París, quedé de acuerdo con él para tomar una lección de esgrima cada día, y durante un año tomé aquella lección, luego, el aniversario de aquel en que había sido insultado, colgé mi sotana de un clavo, me puse un traje completo de caballero y me dirigí a un baile que daba a una dama amiga mía, donde yo sabía que debía encontrarse mi hombre, era en la calle de Franksburg-Geoise, al lado de la force, en efecto, mi oficial estaba allí, me acerqué a él, que cantaba un lai de amor mirando tiernamente a una mujer, y le interrumpí en medio de la segunda estrofa, señor, os sigue desagradando que yo vuelva a cierta casa de la calle Payenne, y volveréis a darme una paliza así me entra el capricho de desobedeceros el oficial me miró con asombro, luego me dijo, que queréis, señor, no os conozco, soy le respondí el pequeño abate que lee las vidas de santos y que traduce Judith en verso, ah, ah, ya me acuerdo dijo el oficial con sorna, que queréis quisiera que tuvierais tiempo suficiente para dar una vuelta paseando conmigo, mañana por la mañana, si queréis, y será con el mayor placer, mañana por la mañana, no, si os place, ahora mismo, si lo exigís, pues sí, lo exijo, entonces, salgamos, señoras dijo el oficial, no os molestéis, el tiempo de matar al señor solamente y vuelvo para acabaros la última estrofa salimos, yo le llevé a la calle Payenne justo al lugar en que un año antes a aquella misma hora me había hecho el cumplido que os he relatado, hacía un clara de luna soberbio, sacamos las espadas y, al primer encuentro, le deje en el sitio, diablos exclamó de Artagnan pero continuó Aramis como las damas no vieron volver a su cantor y se le encontró en la calle Payenne con una gran estocada atravesándole el cuerpo, se pensó que había sido Yopo que lo había aderezado así, y el asunto terminó en escándalo, me vi obligado a renunciar por algún tiempo a la sotana, Atos, con quien hice conocimiento en esa época, y Portos, que me había enseñado, además de algunas lecciones de esgrima, algunas estocadas airosas, me decidieron a pedir una casaca de mosquetero, el rey había apreciado mucho a mi padre, muerto en el sitio de Arras, y me concedieron esta casaca, como comprenderéis hoy ha llegado para mí el momento de volver al seno de la iglesia, y porque hoy en vez de ayer o de mañana, que os ha pasado hoy que os da tan malas ideas esta herida, mi querido de Artagnan, ha sido para mí un aviso del cielo, esta herida, da, está casi curada y estoy seguro de que no es ella la que más os hace sufrir cual entonces preguntó Aramis enrojeciendo tenéis una en el corazón, Aramis, una es más viva y más sangrante, una herida hecha por una mujer, los ojos de Aramis destellaron a pesar suyo, adijo disimulando su emoción bajo una fingida negligencia, no habléis de esas cosas, pensar yo en eso, tener yo penas de amor, vanitas vanitatum, me habría vuelto loco, en vuestra opinión, y por quien, por alguna costurerilla, por alguna doncella a quien habría hecho la corte en alguna guarnición, fuera perdón, mi querido Aramis, pero yo creía que apuntabais más alto más más alto, y quien soy yo para tener tanta ambición, un pobre mosquetero muy bribón y muy oscuro que odia las servidumbres y se encuentra muy desplazado en el mundo Aramis, Aramis exclamó de Artagnan mirando a su amigo con aire de duda polvo, vuelvo al polvo, la vida está llena de humillaciones y de dolores continuó ensombreciéndose, todos los hilos que la atan a la felicidad se rompen una vez tras otra en la mano del hombre, sobre todo los hilos de oro, oh, mi querido de Artagnan prosiguió Aramis dando a su vez un ligero tinte de amargura, creedme, ocultad bien vuestras heridas cuando las tengáis, el silencio es la última alegría de los desgraciados, guardaos de poner a alguien, quienquiera que sea, tras la huella de vuestros dolores, los curiosos empapan nuestras lágrimas como las moscas sacan sangre de un gamo herido, ay, mi querido Aramis dijo de Artagnan lanzando a su vez un profundo suspiro, es mi propia historia la que aquí resumís, como, si, una mujer a la que amaba, a la que adoraba, acaba de serme raptada a la fuerza, yo no sé dónde está, dónde la han llevado, quizá este prisionera, quizá esté muerta pero vos al menos tenéis el consuelo de deciros que no os ha abandonado voluntariamente, que si no tenéis noticias suyas es porque toda comunicación con vos le está prohibida, mientras que, mientras que nada respondió Aramis, nada de modo que renunciáis al mundo, es una decisión tomada, una resolución firme para siempre, vos sois mi amigo, mañana no seréis para mí más que una sombra, o mejor aún, no existiréis, en cuanto al mundo, es un sepulcro y nada más, diablos, es muy triste lo que me decís, que queréis, mi vocación me atrae, ella me lleva, de Artagnan sonrió y no respondió nada, Aramis continuó, y griega sin embargo, mientras permanezco en la tierra, habría querido hablar de vos, de nuestros amigos y griega yo dijo de Artagnan habría querido hablaros de vos mismo, pero os veo tan separado de todo, los amores los habéis despechado, los amigos, son sombras, el mundo es un sepulcro, ay, vos mismo podréis verlo dijo Aramis con un suspiro no hablemos, pues, más dijo de Artagnan, y quememos esta carta que, sin duda, os anunciaba alguna nueva infelicidad de vuestra costurerilla o de vuestra doncella, que carta exclamó vivamente Aramis una carta que había llegado a vuestra casa en vuestra ausencia y que me han entregado para vos, pero de quien es la, carta, de alguna doncella afligida, de alguna costurerilla desesperada, la doncella de la señora de Chevreuse quizá, que se habrá visto obligada a volver a Tours con su ama y que para dárselas de peripuesta habrá cogido papel perfumado y habrá sellado su carta con una corona de duquesa, que decís vaya, la habré perdido dijo hipócritamente el joven fingiendo buscarla, afortunadamente el mundo es un sepulcro y por tanto las mujeres son sombras, y el amor un sentimiento al que decís fuera, de Artagnan, de Artagnan exclamó Aramis, me haces morir bueno, aquí está dijo de Artagnan, y sacó la carta de su bolsillo, Aramis dio un salto, cogió la carta, la leyó, mejor, la devoró, su rostro resplandecía parece que la doncella tiene un hermoso estilo dijo indolentemente el mensajero gracias, de Artagnan exclamó Aramis casi en delirio, se ha visto obligada a volver a Tours, no me es infiel, me ama todavía, ven, amigo mío, ven que te abrace, la dicha me ahoga, y los dos amigos se pusieron a bailar en torno del venerable San Crisóstomo, pisoteando buenamente las hojas de la teosis que habían rodado sobre el suelo, en aquel momento entró Bazin con las espinacas y la tortilla, huye, desgraciado exclamó Aramis arrojándole su gorra al rostro, vuélvete al sitio de donde vienes, llévate esas horribles legumbres y esos horrorosos entremeses, pide una lieve mechada, un capón gordo, una pierna de cordero al ajo y cuatro botellas de viejo borgoña, Bazin, que miraba a su amo y que no comprendía nada de aquel cambio, dejó deslizarse melancólicamente la tortilla en las espinacas, y las espinacas en el suelo este es el momento de consagrar vuestra existencia al rey de reyes dijo de Artagnan, si es que tenéis que hacerle una cortesía, no inútil le desideriu minoblatione, idos al diablo con vuestro latín, mi querido de Artagran, bebamos, maldita sea, bebamos mucho, y contadme algo de lo que pasa por ahí.